¡A por las malas y armas, Cody! ¡Sujétalo, Cody! ¡Tenemos más compañía! ¡Tenemos más compañía! ¡Se mueve mucho! ¡Tenemos más compañía! ¡Tenemos más compañía! ¡A cortarme! ¡Cómo pega, Dios mío! ¡Cómo pega, chaval! ¡No! ¡No! ¡A cortarme! ¡No! 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 ¡Qué asco de bichos en la hierba! ¡Ah! ¡Les hemos dado una buena, eh! ¡Sí, sí! ¡Correcto, correcto! ¿Un spa? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Ah, mataría por un masaje de pies!